Un alma en pena es el espíritu de una persona que después de morir vaga sin descanso por el mundo de los vivos, sin tener plena conciencia de su muerte o de cómo encontrar el camino al más allá. Hace muchos años vivía en un pueblo pequeño, cerca de mi casa se encontraba un parque en el que todos los niños incluyéndome solíamos pasar las tardes, mi amiga Sofía y yo éramos inseparables, habíamos crecido juntas ya que ella era mi vecina y nos gustaba ir al parque justo cerca del anochecer, ya que era el horario en el que encontrábamos al parque solitario y así teníamos más espacio para jugar, pero lo que más nos resultaba divertido era subirnos a los columpios una cerca de la otra, una tarde como de costumbre pasé por Sofía a su casa y nos dirigimos al parque, el sol ya se estaba ocultando así que nos apresuramos para no regresar tan tarde a casa, cuando estábamos cerca de los columpios pudimos ver que una niña se encontraba de espaldas completamente solitaria sentada en uno de los columpios, mi amiga Sofía asombrada me dijo, oye Anita, mira, ¿quién será? señalando a la niña, yo extrañada, pues su ropa estaba completamente sucia, le respondí, no sé, nunca la había visto por aquí y no se le ve la cara, mejor regresemos a casa, ándale, le dije a Sofía pues tenía un extraño presentimiento, pero mi amiga como era muy confiada, insistió a que nos acercáramos a ella, ándale Anita, que está tan solita, vamos a invitarla a jugar con nosotras, quizás quiera ser nuestra amiga, insistió Sofía, yo sin saber bien qué hacer, pero ante la insistencia de mi amiga, acepté moviendo la cabeza, pero me quedé inmóvil en mi lugar, pero Sofía se acercó a la niña y le dijo, hola, ¿quieres jugar con nosotras? pero la extraña niña no respondió ni volvió a vernos, fue entonces cuando le insistí a mi amiga que regresáramos a casa, Sofía, yo creo que mejor nos vamos a casa, que es muy tarde y nuestros papás se van a preocupar mucho, no sé por qué me sentía tan nerviosa y tenía la sensación que algo muy malo sucedería, pero Sofía no me hizo caso y se acercó un poco más a la niña, hola, ¿me escuchas? en ese momento la niña movió un poco la cabeza como para voltear encima de su hombro, y se escuchó un escalofriante sonido, que provenía de su cuello, era como si se le hubiera partido en dos, la niña comenzó a girarse completamente, pero lo peor no era eso, sino que su rostro no parecía el de una inocente niña, más bien tenía un aspecto maligno, sus ojos eran completamente negros y escalofriantes, nos quedamos paralizadas del miedo, el rostro de aquella niña realmente era feo, Sofía dejó escapar un grito de terror y se desmayó, yo estaba inmóvil, en ese momento su madre llegó corriendo, y al verla en el suelo me preguntó qué había pasado, yo me encontraba en shock, solo veía el columpio completamente vacío, pues la niña había desaparecido, en cuanto pude articular palabra le conté a la mamá de Sofía lo que había ocurrido, pero ella buscó a la misteriosa niña por todo el parque y nunca la encontró, lamentablemente mi amiga Sofía desde esa noche no volvió a ser la misma, dejó de hablar y de comer, tampoco dormía, semanas después murió, nunca pude superar lo que vi, hasta el día de hoy sigo pensando, qué hubiera pasado si me hubiera acercado a ella tanto como lo hizo Sofía, de vez en cuando visito a mi madre en su antigua casa, y desde la ventana puedo ver como el columpio se mueve solo. No olvides regalarme tu poderosísimo like y suscribirte si aún no lo has hecho, antes de finalizar el video quiero enviar millones de saludos terroríficos para, Abel Eduardo, Falfa, Juana Fernández, Soy Dulce, Jelaine Soto, Melody Gloss, Osvaldo Méndez, Soy su primo Isaac, Macquay, Country Vals, Javi Vega, Kevin, Carito Iete, Santi Papi, Sofía Gin, Isabel Salazar, Jesse Gutiérrez, Alie Yete, Eidy Paulina, Lara, Nancy y su hermana Nathalie, Toca Cris, Celeste y su hermana, Edith de todo tipo, Olivia Tubers, Sofía, su gatito amor y su sobrinita, José Ángel Pino, Noelia Blackpink, Gretchen y Gia, Mandy y su prima, Magali y su mamá, Eve y su perrito, Emine Sánchez, Kitsuki, Alan y Zazmín, Chari su hermana, Patricia y su gatito Michi, Chabelo, Verónica Turco, Ania Tierna, Ángel Gloss, N, F, S, B, Marigamere, Jimena Chandi, Mil gracias por todo su apoyo, los quiero mucho a todos, oídense bien, chao chao.